¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, ¿y ahora dónde estoy? En la prehistoria, en la edad de piedra, en el paralítico, ¡raño! Creo que exageré un poquito. ¿Y ahora cómo voy a hacer para volver? ¿Saben qué? Mi mamá tenía razón, que se escape a un gasez natural. Y como estoy sola en este lugar, voy a dejar el pasado atrás. ¡Más! ¡Ay, por favor! ¡Están exagerando! ¡Qué delicado! ¡Solo fue un gasecito! ¡No se explica el mundo!